Hola que tal, como estamos amigos, desde Acuñas, amigo Pepe Levy, hasta San Antonio, Texas, para mi amigo Jaime Ríos, y hasta Tampa, Florida, para amigo y colega Alfredo Gallegos, Quinto Poder, esta canción para todos mis amigos, vámonos, se las dedico. Nunca debes extrañarte, de cuantas sorpresas hay en la vida, amas si es que tú sientes amar. Y llora si es que tú sientes llorar, si una vez te enamoraste, luego te pagaron con traición. Si así lo dictó tu corazón, todo se convierte en decepción. Y no debes subir, siempre hay un camino que seguir, piensa en lo más bello de la vida, para que sojure tu dolor. No todo se alivia con licor, ni cosas ficticias, ni rencor, piensa siempre, siempre en lo mejor, y cambia todo por valor y amor. Y no debes subir, siempre hay un camino que seguir, siempre hay un camino que seguir. No debes subir, piensa en lo más bello de la vida, para que sojure tu dolor. No todo se alivia con licor, ni cosas ficticias, ni rencor, piensa siempre, siempre en lo mejor, y cambia todo por valor y amor. 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 Amén